Director de la DIAN y embajador de Israel en Colombia tuvieron fuerza en control en X, esto se dijeron. Neus Carlos Reyes se refirió al conflicto de Israel con Palestina y Gali Agam lo invitó a ver videos del ataque del 7 de octubre de 2023. El conflicto en la plaja de Gaza tiene voces a favor y en contra, pues por un lado, hay quienes apoyan la incursión armada de Israel al territorio palestino, mientras que desde otros sectores condenan las cifras de muertos que ha dejado las operaciones. Colombia no es capaz de esa discusión, pues en la mañana del lunes 12 de febrero de 2024, el director general de la Dirección de Impuestos y Adaguanas Nacionales, Luis Carlos Reyes, calificó como un enocidio lo que sucede en la zona, lo que causó el enfado del ministro de Israel en el país, Gali Agam, que se pronunció sobre las palabras del funcionario. A través de una publicación en su cuenta de X, Luis Carlos Reyes aseguró que desde que Israel comenzó las operaciones en la plaja de Gaza con el fin de desarticular la organización terrorista Hamas, más de un millón de palestinos han sido de sus hogares para terminar arrinconados en la plaja con Egipto. Más de un millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera con Egipto, la cual ahora está bajo ataque del ejército israelí, que pare el genocidio. Tras la publicación, el embajador de Israel en Colombia, Gali Agam se pronunció sobre los comentarios del director general de la DIAN y le pidió estar más pendiente de la recolección de tributos en el país que del conflicto de la Franja de Gaza. Jefe de la DIAN en Colombia, señor Luis Carlos Reyes, espero que usted nos está recaudando impuestos como está recopilando información sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia del régimen tributario colombiano. Junto a la publicación, el embajador Dagán compartió un video con fragmentos de ataque que se registró el 7 de octubre de 2024, en el que terroristas de Hamas asesinaron y secuestraron a cientos de israelíes y extranjeros, incluido el colombiano Elkan Bolvot, que aún se encuentra en privado de su libertad. Le invito a ver un video sobre las atrocidades que cometieron los genocidas terroristas del ataque de Hamas contra ciudadanes israelíes inocentes el 7 de octubre, y otro video con los rostros de nuestras abuelas, niñas y adolescentes que fueron violadas y asesinadas en la masacre el 7 de octubre. La respuesta por parte del embajador Dagán generó que Luis Carlos Reyes compartiera otra publicación en la que comentó que no se puede mantener en silencio frente a lo que sucede en las ciudades de la fraca de Gaza. Apreciado embajador, ante el relativo silencio frente a lo que ocurre hoy en Rafal, el deber de hablar recae sobre todos los que estamos poniendo atención. En las palabras de Elie Serwer, el silencio alienta al perseguidor, nunca al perseguido. Las críticas a Luis Carlos Reyes. La publicación del director general de Dagán causó que varios usuarios de internet criticaran su postura frente al conflicto de Israel con Palestina, por lo que le pidieron dedicarse a su trabajo en Colombia y no pretender ser un activista. Señor Luis Carlos Reyes. ¿Ya le contaron que el viernes el ELN decretó paro armado en el Chocó y más de 30 mil personas en Colombia están confinadas? Usted dedíquese a modernizar esa página de la DIAN, que es una porquería y parece operada por micos. Usted es el director de la DIAN, no un activista, señor Reyes. Dedíquese a sus funciones. Genocidio que hace la DIAN con los contribuyentes. Cualquier atraso de impuestos generarán intereses que rayan con la usura.